Hola a todos amigos voladores, está terminando o se está flexibilizando la cuarentena y se está activando el deporte motor en Venezuela. Les quiero informar, el equipo de Jusquipar Venezuela y la gente de Jusquipar TV activas, activas, activas con la pista de motocross de Jusquipar Venezuela. Actívense muchachos, pilotos, riders, voladores, todos, porque esto lo trae todo, una pista más o menos de 1.800 metros con 18 saltos, un estilo faxtran en algunas partes, unas partes de slalom, curvas con peraltes como les gustan, unos pilotos tipo paracotos, piratas muy bien hechos y bueno aquí tenemos de todos, especialmente vamos a hablar de que la tierra es una tierra así sin piedras, tipo arena amarilla, de muy buena atracción, húmeda y de verdad les va a gustar porque tiene de verdad mucha velocidad y por otra parte tenemos una pista que es de subidas, bajadas, no es totalmente plana, tenemos curvas cerradas y curvas abiertas, rectas a fondo, a fondo, a fondo y saltos especialmente de velocidad, saltos no especialmente de tipo supercross de velocidades bajas y acelerador, o sea es totalmente fluida, también especialmente para los endureros que quieren agarrar nivel de motocross. Estamos listos para la prueba de la pista de Jusquipar Venezuela con el piloto Robinson Gómez para el arranque y conocimiento de esta pista. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pues son bien seguros Sobre todo que los residuos Los que deseen saltar, los residuos están perfectos Bueno, sería ideal Para ustedes, para agarrar ¿Cómo te digo? Velocidad, porque eso es lo que en realidad Da el motocross ¿Y el motocrossista qué le dirías tú? No, el motocrossista, olvídate, no hay duda Aquí esto es para que agarren nivel Agarren condiciones Y velocidad sobre todo Bueno, les deseamos lo mejor Espero que vengan a la pista, Jusquipar Venezuela A través de nuestro canal Jusquipar TV Estamos esperando No nos dejen de visitar Y esto es parte de ustedes ¿Verdad, como Rosio? Para una buena pista de entrenamiento Para prepararse para el canato nacional, ¿verdad? Sí, bueno, los espero este fin de semana Sería tremenda idea venir Y no esperen que se lo cuenten Porque esta pista por ahí Sí he escuchado que han dicho que está buena Véngase para que se convenzan Bueno, los esperamos, Jusquipar Presente